Y bueno, hoy sin duda es un día muy triste para el planeta, ya que el presidente Trump decidió de un plumazo tirar por la borda todos los esfuerzos que se habían logrado a través de muchos años para proteger el medioambiente aquí en Estados Unidos y detener el calentamiento global causado por las fábricas contaminantes. Aunque más del 97% de los científicos de todo el mundo han dicho que la temperatura del planeta está aumentando preocupantemente a consecuencia de la actividad humana, el presidente Trump no está de acuerdo y decidió que su prioridad es crear empleos, por ejemplo, en minas de carbón que, como saben, contaminan el aire, contaminan el agua y emiten una gran cantidad de gases que causan el efecto de invernadero. Muchos países que están luchando contra el cambio climático están sorprendidos de que Estados Unidos, que es líder en esta causa, o por lo menos era, esté ahora dando marcha atrás. Ciertamente crear empleos es muy importante, pero tiene que haber un equilibrio entre la economía y el medioambiente que nos afecta absolutamente a todos. Yo nunca le he llevado a una mujer.